Muy buenas tardes amigos que nos siguen de las redes sociales, pues bien, ya me encuentro de nueva cuenta haciéndoles esta transmisión totalmente en vivo en la página de Acompáñame con Perla Montiel, donde ya están manifestándose más personas con pancartas aquí afuera de presidencia municipal, exactamente en la calle Juárez, donde ya se está juntando más ciudadanía alzando la voz con los presuntos abusos de autoridad directamente hacia la fuerza civil. Pues vamos a leer algunas pancartas, el día de hoy se está manifestando en el municipio de Tuxpan, Veracruz, la ciudadanía de todos estos abusos que se están realizando. Fuera! 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 Por ratas, por ratas, por ratas! Con una bola de ratas! Un fuerte, pobre! Se aprovechan de los jóvenes estudiantes, aquí andan llevando toda la ciudad! Fuera! Fuera! Fuera bola de ratas! Fuera! 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 Bueno, pues el pueblo se está uniendo. ¿Por qué están matando a la policía? ¡Por qué ratas con uniformes! Se está uniendo, les comento, se está uniendo ya la ciudadanía aquí afuera de Presidencia Municipal de Tuxpan, Veracruz. Y escuchen. ¡Por ratas! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera la Fuerza Civil! ¡Fuera! ¡Una el traslodimiento! Bien, señores y señores, vamos a mantener informados. Recuerda que esto está sucediendo en Tuxpan, Veracruz. Ahí ustedes lo están viendo en lo que son las las cartas. ¡Fuera la Fuerza Civil! 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 Que da más seguridad, más seguridad. Que se quede la Marina. Que se vaya la fuerza. Que se vaya la fuerza. Fuera la fuerza, Chimil. Fuera tu rata. Fuera tu rata. Fuera. Ahí está, señoras y señores. Nosotros continuamos desbrindándoles lo que es la noticia. Todo lo que está sucediendo en el municipio. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo, señores y señores. En esta tarde, les vuelvo a repetir. Esta cita se dio a través de las redes sociales. Algunos medios de comunicación también se difundió. Donde, pues, empiezan a pedirle a la ciudadanía que se una para, pues, estos actos ilícitos que se están realizando. Presuntos abusos de autoridad en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Y precisamente, pues, bueno, aquí hay unas personas. En el primer video también lo pueden observar en la página de Acompáñame con Perla Montiel. Algunos testimonios y, bueno, el día de hoy también, pues, se sigue hundiendo más gente con estas pancartas, como pueden ver. Y, bueno, todas, todas dicen ya basta de los robos y extorsión por la población. El pueblo unido jamás será vencido. La fuerza civil no cuida, solo extorsiona. No más abusos. Bueno, pues, ahí está alguno de las pancartas que dicen. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Tuxpan, Veracruz. Bien, señoras y señores, pues, bueno, nos vamos a despedir en breves instantes. Pues, bueno, vamos a recabar, pues, más información. Como bien ustedes lo saben, este medio, pues, está para todos ustedes, para la ciudadanía de Tuxpan, Veracruz. Para toda la gente que nos sigue, nuestros seguidores, está abierto este medio para todos ustedes. Y, bueno, vamos a transitar por la avenida Juárez, frente de Palacio Municipal. Les comento que, bueno, está cerrada lo que es esta calle debido a esta manifestación pacífica que se está realizando, pues, en estos momentos, en los, con los presuntos abusos de autoridad directamente, donde ustedes pueden ver en las pancartas, están señalando a la fuerza civil. Así es, señores, señores, bueno, ustedes han visto en redes sociales, incluso, bueno, pues, una servidora como está cubriendo, pues, estas noticias de constantes videos y, bueno, alzando la voz a algunos ciudadanos de Tuxpan, Veracruz, de todo lo que está sucediendo aquí en este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!